y actualmente sigue la explotación de estos recursos minerales Las Cops tiene fama mundial también por su producción en plata y los trabajos orfebres que en ella se realizan Hay explotación también de minas a cielo abierto lo cual representa un grave daño para la ecología sin embargo dadas las circunstancias de marginación las circunstancias de la situación tan remota la ubicación tan lejana de estos territorios también poco comunicados o anualmente comunicados por la orografía misma del entorno pues propicia actualmente por ejemplo en la cuestión minera hubo mucha polémica en torno a la concesión de Biricuta San Luis Potosí del Cerro del Quemado a compañías mineras para que estas concesiones se dieron por parte del gobierno federal para extraer minerales a cielo abierto y también por otros procedimientos sin embargo pues ha habido una resistencia para impedir que esto se realice ya que el Cerro del Quemado es la montaña sagrada de los llamados huicholes también es un término es inadecuado pero en este caso en Guerrero también hay territorio sagrado que está siendo concesionado y aquí no dicen nada no lo sabemos se está perdiendo y se está contaminando llevándose esta riqueza a otros territorios aquí pues la misma circunstancia de la minería el obrero, el minero explotado hasta la muerte con grandes padecimientos y pues los concesionarios sacaudalándose día a día con intención meramente material económica contrastante la riqueza que llega a haber en este estado y la marginación comparado mucho territorio principalmente esta tierra caliente en marginación con comunidades de Etiopía de África en condiciones semejantes de desnutrición de hambruna de olvido de falta de oportunidades de empleo se encuentra población de Guerrero pero eso sí hay extracción minera impresionante entonces la gente también se está organizando para impedir estas concesiones mineras para impedir este abuso y conservar su su identidad conservar su patrimonio conservar esta magia de estos territorios sagrados que se encuentran todavía en esta exuberancia siendo testigos del paso del tiempo y ahora en este espacio también relativo a la preservación del entorno sagrado del entorno natural de estas hermosas tierras del estado de Guerrero ocupadas anteriormente por esta cultura denominada mezcala la organera Xochipal aquí vemos una imagen que nos alude a esta representación y estructura de la zona arqueológica y algunos vestigios que fueron encontrados aquí en la organera Xochipal entonces pues vamos a proceder a hacer este recorrido el cual pues va a ser muy interesante esta es una vista superior del acceso como veíamos está en la zona norte prácticamente a un costado del barranco y podemos ver la vegetación al lado porque se llama la organera aquí podemos tener una referencia con estos órganos así denominados estos cactos de proporciones considerables en un territorio que ya vimos por esta estas representaciones implica este proceso de clima árido llega a haber lluvias pero no llega a ser tan abundante lo cual implicaba también un motivo de organización para canalizar de forma adecuada los recursos hidráulicos lo cual implicaba una ingeniería destacada en este sentido esta esta es una vista de la imagen interior en la cual podemos identificar también esta influencia recordar que estos territorios tienen ocupación desde el periodo Olmeca del periodo preclásico 1500 antes de cristo probablemente sea anterior también a esta época sin embargo pues no ha habido hace falta mucho estudio también desde la ocupación Olmeca hasta el periodo clásico hasta el 600 después de cristo fue que esta ciudad bueno esta ese territorio ocupado en la cultura de mezcala tuvo consistencia aquí podemos identificar cierta influencia también y tablero aunque aquí en mezcala esta es una de las características que podemos identificar tablero y la forma de estructurar con estos ladrillos circulares para dar un entorno recuerda que también eso tenía otro tratamiento estamos viendo la obra negra sin embargo pues es destacar vamos a apreciar estas construcciones circulares que también deben tener orientación gastronómica vemos otra imagen aquí en la parte inferior izquierda se puede apreciar esta estuco ha sido impresionante contemplarla en su esplendor y bueno aquí se pueden visualizar la disposición de los espacios internos de estos estas construcciones ya veíamos ahí también había un juego de pelota este lo vimos en otra zona el día de nuestra segunda emisión aquí podemos ver en detalle esta forma de construir también un trabajo arduo que se ha hecho de reconstrucción por parte de los arqueólogos de lina identificar los ladrillos unidos con cemento y a manera también de integración estos cilindros en piedra acompañando la disposición de los muros una cual es un toque interesante agradable a estos esquemas en nuestra siguiente lámina pues podemos identificar una escalinata a la izquierda y a la derecha que ven es un arcomaya bueno así denominado arcomaya sin embargo este también los sitios los vestigios que también más antiguos que se han encontrado en torno a este arcomaya pues lo están aquí aquí podemos identificar lo denominado arcomaya o bóveda falsa esta es común en los pueblos de Anáhuac nada más que ha habido este cliché o este esta ilusión al símbolo de de los mayas y y esta es la belleza de sus construcciones templos cerámica escultura arquitectura se les han puesto más medallitas o les han puesto más estrellitas de las que tienen no por ser menos sino que también es importante ubicar que como este arcomaya pues también se les ha atribuido este cero maya lo cual es falso también porque lo usaron los olmecas inventaron este sistema vigésima al menos esa es la evidencia aunque también hay hay este probabilidad de que fuera un conocimiento que se creó en esta zona nuclear olmeca compartiendo también influencia con esta culturas denominadas mezcala nuestra sesión también nuestra sesión número 4 vamos a identificar el numeral más antiguo al menos la evidencia arqueológica más antigua del sistema vigésimal ya no está en la zona olmeca sino está en la costa de guerrero en una estela de acapulco que vamos a tener oportunidad de apreciar bueno en un grabado de acapulco ya tuvimos oportunidad de ver algunos en las zonas altas del actual puerto de acapulco entonces vamos a identificar otra escultura otro grabado perdón en el que vamos a encontrar la evidencia más antigua de este orden este sistema vigésimal y este orden posicional de puntos y barras así que estas son algunas de las de los datos que vamos a encontrar en estas dos emisiones que nos quedan del programa de mezcala y también durante este aquí podemos identificar de nuevo otra disposición de este arco falso también es un término no sé cómo se habría llamado por estas culturas también les llamamos mezcala pero no se sabe si en sea cierta cuál haya sido el nombre con el que ellos se denominaban su lengua normalmente lenguas mijesoques pero hace mucho hace falta mucha investigación al respecto aquí vemos otra disposición de estructuras bañadas por la luz del sol y también al fondo esas copas esos árboles tostadas tostadas por los rayos del sol aquí identificamos otra vez por qué se llama la organera por qué la han llamado así esos órganos impresionantes esto es lo que ha sobrevivido a la colonización al olvido al a la fuerza de los elementos de la naturaleza aquí interesante ubicar este cuadrángulo que asemeja a un signo y también por la exposición no llaman la atención porque en el centro probablemente había una estela que servía igual de marcador solar podemos apreciar la sombra entonces aquí también la orientación arqueoastronómica jugaba un factor destacado no se construía así porque si tenía una razón de ser de las tres puertas la principal dos laterales que esto también nos aludía a estas representaciones de tiempo y de espacio con equinoccio y los solsticios y pues vamos a identificar también nuestra siguiente lámina impresionante por eso se llama la organera aquí el amigo por más chaparrito que esté de unos cincuenta se puede apreciar la dimensión de este órgano así llamado este cacto entonces va a ser muy interesante identificar este proceso este mecanismo de asociación con el entorno con esta descripción del tiempo y del espacio de asociación de asociación